¡Hola, hola! Soy Sofie. Y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy más que enseñar, voy a aconsejar sobre... ¿Cómo hacer OX? OX es... lo siento, mi inglés es muy malo. De primera, quiero aclarar que no sé hacer buenos OX en gacha. En serio, paro cambiando diseños cada tres meses. Pero bueno, espero sirven mis consejos. Sin más, ¡empecemos! Para conseguir ideas, les recomiendo ir a Pinterest. Y buscar gacha OX. Van a encontrar varios estilos. Desde chivis hasta intentos de ser realista. Van a encontrar una gran variedad que van a quedar sorprendidos. ¡Es que miren estos diseños! Ya quisiera yo hacer OX tan bellos. ¡Amo! Ya bueno, pueden intentar copiar. Así es. Copiar. Porque es lo mismo que imitar, pero obviamente con toques de originalidad. Hagan que su imaginación vuele y combinen diseños. Les puede servir. Pero si ver ideas de Pinterest no te ayuda como a mí. Y solo te deprimen porque sabes que no saldrán OX tan bellos como estos. Tal vez mi método te ayude. Siendo sincera, a veces agarro un OX de Gacha Club y solo agarro su base del cuerpo y sus ajustes. Es que en serio, a veces hay buenos OX ahí. Para utilizarlos solo cambian sus ajustes. Ahora sí. Si no quieres usar estas formas y quieres hacer un OX desde cero, te recomiendo que juegues con los ajustes. ¡Vamos! Puedes contar los ojos, mover la boca, achicar la cabeza, adelgazar el cuerpo, etc. Adelante, dejen correr la imaginación. Recuerden que no hay OX feos, solo un tantos exagerados. Y a mi punto de vista. ¡Gracias! 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 Y bueno, porque algunos me lo pidieron, tuto del cuerpo de mis OX. Solo vean porque no sé explicar esto. ¡Gracias! ¡Panico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Si tienen alguna duda, háganmelo saber. ¡Hasta la próxima!